De ese coche está a punto de salir Jordi Mayentí. Le vemos y a continuación le escuchamos. Mayentí aprovecha nuestra presencia para gritar que es inocente. Me están queriendo colgar un muerto que yo no he hecho. Niega a gritos haber matado a Mark y Paula en sus queda. Pero los investigadores lo tienen muy claro. Se practica con el convencimiento policial de la autoría indubitada de esta persona. Autoría indubitada. Es la certeza total de que es el culpable. Hoy continúan los registros, registros muy exhaustivos, de muchas horas. Buscan el ADN de los chicos y también el arma del crimen. Y lo hacen con un detector de metales en el huerto familiar de los detenidos. También en presencia de Mayentí. Los agentes le pusieron en el punto de mira desde el primer día, sobre todo por un motivo. Les mintió en su primera declaración. Les dijo que no había estado en el pantano el día de los hechos. Pero le sitúan allí varios testigos y su propio coche, este. Un 4x4 blanco que está en la comisaría. Su detención se ha precipitado porque Jordi Mayentí estaba a punto de huir a Colombia donde vive su actual mujer. Había vaciado sus cuentas y mañana mismo iba a coger un avión. Tras tres horas de registro, le vemos salir de nuevo. A cara descubierta, otra vez Mayentí se dirige a las cámaras. Eres inocente, Jordi. Seguro. Seguro, por Dios. Al mismo tiempo, su hijo ha participado en otro registro en su casa. A esta hora está en comisaría acusado, de momento, de un delito contra la salud pública. Por cultivar y vender marihuana. Gracias. 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 Gracias.